La inseguridad, las fake news, falta de personal y hasta que la gente abra sus puertas, son los grandes retos del Inegi en este censo 2020. Debido a la crisis de violencia, algunos encuestadores tendrán que extremar precauciones. Otro reto son las noticias falsas, que podrían afectar el trabajo de los entrevistadores. Además, aún les falta personal para realizar la tarea. Lo platicamos hace un momento, contar con el personal suficiente para la realización del censo. Por eso seguimos invitando a la población a que se sume a participar en el censo. El calor, que no está en los vecinos y hasta los perros, son otros de los retos que tendrán que sortear los entrevistadores en este censo 2020.